Hola homies bienvenidos a un nuevo video de regreso Este video se va a llamar a como conseguir amigos Este porque todos mis amigos se fueron Este Jay que ahora tiene un canal centrado en Stephanie La de LazyTown El Cholo Hacker ahora está trabajando en Pomego ¿Verdad? Que onda garacoles como están Ya no anda caracoleando por Puebla Me machuqué El Fav ya no tiene su canal Ah no es que ese se lo borraron Yo me refiero al otro Ah vale ese Mi camarógrafa está muy confundida porque no aparece en los gráficos Es que ya no piensas No te vayas Bye Y pues el Mark ahora sube corto Yo no sé como es que tiene 200 suscriptores Y 40 visitas Aparte ya es de esos morros mecos Que se cree artístico por ver a Tarantino Me voy a tomar mi agua Acá les de la llave Y pues hoy les voy a enseñar a hacer un amigo casero Yo he estado en búsqueda de un amigo Y bueno ahorita les voy a enseñar como se hace Todo lo que van a necesitar es aluminio Yo estoy usando Megamax Usen mi código de descuento Megamax Stankymax Para llevarse el 20% de descuento Y suscripción anual Gratis Porque no se las cobran Matito Tajín Agua bendita Porque aún no quiero que salga ateo Este patita frutina para que salga mamé El sabor si importa Por ejemplo yo escogí Colores de café Chocolate Para que se parezca a mi no Para que digan esos chistes De ah son hermanos No Entonces pues si Pueden usar vainilla para que sea güero Si quieren que sea güero Este pues No O sea Tú y yo sabemos que No te va a ayudar O si quieren rusa Va a aparecer gringo Regresando de Acapulco O Cáculo Entonces si Y necesitamos cartón Yo estoy usando una caja De hecho esta marca Vamos patrocinando Tengo cupón Pero si acuérdense De mi cupón de Megamax Stankymax Para 20% de descuento Y suscripción anual Y bueno amigos Lo primero que vamos a hacer Es agarrar la proteína Yo aquí tengo Una cucharada Es lo único que vamos a hacer No entiendo por qué volteas Si no te ves Es que Te estaba hablando a ti Para no sentirme raro Entonces la vamos a poner ahí Y la vamos a cortar ¿No? Eso de hecho no es mentira Y bueno ya que haya pitado Así de cachitos En cubitos de preferencia Este Lo vamos a pasar de vuelta al topper Apúntenle bien chavos Si no quieren que los regañen Sus jefas Y le vamos a echar Tantito tajín Le vamos Yo vi en la tele Que Que Pues no hay que Echarlo así directamente Porque puede arruinar Las condiciones Lo vi ahí en Con Gordon Ramsay Entonces lo pones tantito En tu mano Y luego lo echas Es para que tenga tantito De tu sabor ¿No? La costeña Y Pues ya ¿No? Aquí tenemos nuestra mezcla La mezclamos tantito Hasta mezclar Tu mezcla Estoy en la prepa En línea ¿Quieres que hable bien? ¿Quieres probar? No gracias Voy a esperar Al final Ok Y pues Agarramos el agua bendita Esta se la robe al papa Al cura Porque No me quiso dar De a gratis Aparte es a la vienda ¿No? ¿Qué hace? Le echamos tantita así Y cuando ven que eso no sirve Le echan toda Y pues ya no se va a mezclar Aquí nuestra mezcla ¿No? Tanta risa Los datos Vamos a necesitar un tapo Y ahora vamos a intentar Agarrar los grumos Como tenemos un colador Bueno pues bueno Vamos a pasarlo aquí Al del agua bendita Para que obtenga Todas las propiedades El agua bendita Cuando la regrese Uno se dé cuenta El cura Y aquí vamos a tener Nuestra mezcla El enfoque por favor Se ve chido ¿Para si quieres probar? Muy bien Y pues bueno Lo vamos a A cortar Y pues bueno Lo vamos a poner En el refri Un tantito No tienes que grabarme Dejarlo aquí Vamos a ver Que somos de balo A lo que es en el coche Bueno da igual Es para que sea rápido Lo hago bendita Ahí está el lavabo El lavabo Y bueno Me está sentando bien Se tuvo que cancelar La grabación Y bueno amigos En lo que está en el refri Yo veo Si un doctor Me puede atender A esta hora de la noche Este Vamos a A cortar la caja Vamos a querer Que se parezca Un hombrecito Estoy usando Las filosas No es que no está Mi jefe en casa Entonces no regalo Bueno parece que Tú como describirías Este hombre No no Del lado De los chiles No No tiene que censurar No es muy Proporcional Mira el cuerpo Perfecto No existe Bueno Podemos tirar Eso No me tienes Que seguir A la basura Y pues ya Que tenemos Nuestro hombrecito Podemos sacar Del congelador Nuestra mezcla Vamos a ver Que tal nos quedó No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tantita No tiene que ser Mucho chavos Yo también pensaba La primera vez Que intenté esto Que era mucha Y le puse mucha Y no sirvió Entonces Quitamos esta tabla Echamos tantito En el cerebro Es que esta mezcla Es para el cerebro Pero no quiero Hacer el otro lado Nada te parece Y bueno Ahora vamos En aluminio Si ustedes No tienen aluminio Pueden usar el periódico Pero No creo que siga Pues bueno Vamos a intentarlo Creo que va a alterar El sabor Yo quiero que ¿Lo vas a comer? Un amigo de la de veras Se sacrificaría Por mi Si tuviera hambre Bueno Ya le jodí el brazo Pero no importa Vamos a cubrirlo Tantito más Espero que no les moleste El ruido De la aluminio Ahí le rompí la pierna Así se hace un amigo Casero En tus brazos Vas a juzgarlo Por no tener brazos Porque sé que Que tú mismo Le cortaste los brazos Entonces Eso sí es un problema Creo que también le cortó Una pierna Pero Ahí está Mira Tiene un brazo Es como una momia Entonces lo que van a hacer ahora Es lo van a dejar reposar Tres días Entonces lo van a dejar Donde no le dé el sol Bueno amigos El mío Yo les estaría diciendo Si funciona En un video futuro Es que este proceso Es muy largo No O sea Piensen en Darwin Él no inventó la evolución En un día Yo ya me voy Estuvo muy chido Estos tutoriales Con Stanky Tenía un acrónimo chido Era Tapachula Pero Yo no me acuerdo Que significa Tapachula Había un guión Para este video Créanlo Entonces Es el primer episodio De Tapachula Tal vez en el segundo Descubra Que sí Eso se trata Es como Tienes que llegar Al último capítulo Entonces Este Despídanse Bye Ustedes se pueden entretener Pueden enseñarlo A fumar En cuanto le crezcan Los pulmones Y Sí Los veré en el próximo episodio Y les digo Si funciona Pero bueno Yo ya me voy Este Si acompáñenme A la basura Lo vamos a poner En su caja Digo Y lo vamos a mandar De esclavo A Qatar Woo ¡Suscríbete al canal!